Los distritos escolares del condado Palm Beach y Treasure Coast no quieren que los niños pasen hambre mientras se suspenden las clases debido al coronavirus. Los gerentes de servicios de alimentos en el condado Palm Beach atenderán varias escuelas y proporcionarán comidas a cualquier persona de 18 años o menos. El distrito escolar del condado Palm Beach dijo que las comidas se llevarán al área de entrega de los padres para permitirles recogerlas a sus hijos. Los padres pueden conducir, caminar o andar en bicicleta a los lugares con sus hijos, no necesitan automóvil. El servicio de alimentos escolares servirá comidas de 11 a.m. a 1 p.m. de lunes a lunes. El distrito escolar también dijo que los alimentos o suministros en caja para las familias se distribuirán los martes y viernes. Los padres no necesariamente tienen que estar con sus hijos para obtener la comida. Si tiene alguna pregunta llame a la línea directa de coronavirus del distrito escolar al 561-969-5840. Y en otras noticias, la Autoridad de Desarrollo del Centro de West Palm Beach, DDA, está trayendo algunos de los mejores talentos del área directamente a su sala de estar y transmite en vivo. Está organizando su serie mensual Saturday Soiree en Facebook Live a partir de las 5 y 30 de la tarde. El evento virtual presenta una amplia variedad de actuaciones musicales, de artistas locales, entre ellos Alegrá Miles, residente del condado Palm Beach y concursante de The Voice de NBC. La Autoridad de Desarrollo del Centro de West Palm Beach comenzó la serie en febrero para fortalecer los vecindarios en el lado oeste del distrito del centro. La DDA planea organizar más eventos en línea para alentar el distanciamiento social. Y en otros informes, el fin de semana agentes rescataron a una anciana de un automóvil que se hundía en un canal. Los oficiales respondieron a un accidente de lesiones graves en el área de Century Village y East Village Drive, cerca de Boca Ratón. Uno de los vehículos del accidente terminó en el agua y fue sumergido lentamente con una anciana conductora todavía en el vehículo. Dos agentes pudieron rescatarla del agua y salvarla de ahogarse. Aún no se conoce el estado actual de la mujer. La Autoridad de Desarrollo de C besten. Música ¡Gracias!